Soy prisionero de dios de imposiciones Soy prisionero de dios de imposiciones Soy carcelero de dios de frustraciones Somos la voz que nos caña, la mano que esconde la piedra Somos el fatal resultado de cientos de años de historia Siempre dudando, siempre debo de votar Siempre ganando un resultado sin participar Siempre dudando, siempre debo de votar Siempre ganando un resultado sin participar Siempre dudando, siempre debo de votar Siempre ganando un resultado sin participar La regla de fuego son así, la democracia es así La regla de fuego son así, la democracia es así